Me encuentro en el Aeropuerto Internacional del Estado de Puebla, el día de hoy un video informativo estaremos hablando sobre las actualizaciones de los requisitos que se requieren para viajar de Perú a México y viceversa, así que sin más palabras, comencemos. El día de hoy les voy a estar comentando sobre los requisitos actualizados para poder viajar de Perú a México y viceversa este 2023 e inicios del 2024. ¿Cuáles son todos esos requisitos primordiales, esenciales o infaltables para poder subir a bordo a un avión? Lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder viajar a otro país es contar con nuestro documento de identificación, tanto local o nacional, tener el documento de identificación internacional, que en este caso sería el pasaporte, tiene que tener una vigencia no menor a seis meses, tener un tiquete de avión de ida y vuelta y la economía es suficiente. Vamos a ir charlando un poco de todo ello, ¿qué es lo que te solicita Migraciones o el gobierno mexicano? También les voy a ir respondiendo a todas las personas que tienen dudas, que me lo han hecho saber a través de todos los videos que hemos realizado de esta índole y han dejado sus dudas en la cajita de comentarios, voy a tratar de disolver todas sus dudas posibles. Ahora si empecemos, como les había comentado al inicio, los requisitos primordiales, esenciales y que no debes omitir, primero es tu documento de identificación nacional, con la que te identificas en tu país natal, en mi caso DNI o credencial o como le digan en otro país o en tu ciudad. Luego es el documento internacional que llega a ser el pasaporte, ya que con este te podrás identificar en otro país y también te podrán sellar tanto el ingreso como la salida del país que deseas visitar. Lo siguiente es tener un tiquete de vuelo de ida y vuelta, esto hará que Migraciones sepa que no tienes intención alguna de emigrar al país o quedarte. Lo siguiente es lo económico, es muy importante averiguar la moneda local o el equivalente de nuestra moneda al país que vayamos a visitar para hacer cálculos y sobre todo saber cuánto es el monto diario que el gobierno del país a visitar nos solicita como turistas. Muchos se preguntan a veces si es necesario tener un seguro de viajero, si tú tienes la oportunidad de obtener un seguro de viajero está bien, perfecto, pero si tú no tienes la oportunidad de obtenerlo no hay ningún problema. México no pide seguro de viajero y tampoco pide visa, sobre todo los países de América Latina no les pide la visa, así que por este tema también quédate muy tranquilo o tranquila. ¿Cómo es el tema del COVID? Actualizándonos ya, para viajar ya no necesitamos mostrar nuestras vacunas o nuestro carnet de vacunación sobre el tema del COVID, eso ya nos lo están pidiendo o solicitando. Esos son todos los requisitos globales, seas del país que seas te van a pedir siempre la credencial, el pasaporte, el tiquete de ida y vuelta y lo económico, esos son requisitos totalmente globales, no exactamente para un solo país. Lo primero es que no tengas miedo a pasar una entrevista con migraciones, no tengas miedo a viajar, aventúrate a vivir a esta experiencia. Si es muy cierto, a veces caemos en errores que determinan nuestro regreso a nuestro país, lamentablemente. El día de hoy vamos a hablar un poco de esas cosas para evitar pequeños errores que a veces omitimos, pequeños detalles que terminan con la devolución a nuestro país, si lo podemos llamar así. La entrevista con migraciones es sencilla, es muy práctica, muy sencilla, pero es de muchos nervios, claro que sí, porque te juegas el ingreso, como dirían muchos, ¿verdad? No debes de tener miedo, debes de estar totalmente tranquilo. Si tú tienes todo en orden, no tienes nada que temer. ¿Qué te suele preguntar migraciones? Bueno, te preguntan de todo. En migraciones, las preguntas más comunes, globales o comerciales que te realiza es ¿Cuánto tiempo vienes al país? ¿Qué lugares vas a visitar? ¿En qué trabajas? ¿Tu economía? Si tienes algún conocido aquí, si tienes orientación del país, ¿Por qué elegiste México? Y muchas preguntas por el estilo. Si tú eres una persona que tiene todo en regla, simplemente responde con la verdad, pero por eso siempre es importante averiguar a dónde voy a ir, las calles, los lugares, los atractivos turísticos, los costos, todo ello, para tener una mejor orientación al responder. Y ellos verán que tú estás orientado y van a creer y van a confirmar que realmente tu intención es hacer turismo y no migrar. ¿Por qué digo esto? La obligación de migraciones es salvaguardar el país, el territorio mexicano, de aquellas personas que quieren hacer procedimientos incorrectos, como migrar de forma incorrecta, usar el país de frontera para migrar a otros países. Y siempre lo voy a decir, no se deben de molestar. La obligación de migraciones es salvaguardar el país a donde quiera que vas a visitar. Responde siempre con la verdad, naturalmente. Es obvio que vas a tener ciertos nervios. Cuando viajas por primera vez, es imposible no tener nervios. Cuando ellos dudan un poco de ti, ahí es donde acceden y te dicen que tienen que revisar tu maleta y tú tienes que acceder. Es un derecho de ellos. Ellos están en toda la posibilidad, bajo un respaldo de la ley, de poder revisar tus pertenencias. Obviamente, luego que te revisan, te dan una constancia de revisión que consta que tú no estás llevando ningún producto incorrecto o no permitido a otro país. También hay que tener en cuenta que tú puedes firmar el momento en que te están revisando tus pertenencias. Tú estás en todo el derecho de poder firmar ellos y ellos no te van a decir nada. Por ejemplo, en mi experiencia personal, en los primeros viajes que yo me daba a México, me revisaban la maleta. Yo accedía normalmente. Mi procedimiento era totalmente rápido porque no tenía nada que esconder. Y también grababa, me daban constancia y pasaba ese filtro y me subía al avión. Recordemos también que cada persona es una experiencia totalmente distinta. Un individuo es distinto al otro. Así que no todas las experiencias van a ser iguales. La mía fue distinta, la tuya quizás sea totalmente distinta, más fácil, más difícil. Ahora sí vamos a pasar a charlar, conversar, a dialogar un poquito sobre todas esas dudas, preguntas, temores. Que tienen y me han dejado saber en los comentarios que hemos realizado en los distintos videos de esta índole. Así que muchísimas gracias a todas las personas que se suscriben, que se suman a este proyecto tan bonito. Donde vamos aprendiendo, conociendo y disfrutando de la cultura y demás del país. México no es el único país que vamos a visitar o estamos visitando. Van a ver videos de otros países conociendo otras culturas, otras gastronomías, otras historias, otros estilos de vida. Así que muchísimas gracias a todas las personas que me dan un like, gracias por suscribirte, gracias por ver el video, gracias por comentar y gracias por regalarme la oportunidad de seguir documentando más videos. Muchos me preguntan sobre la famosa carta de invitación, la tan solicitada y mencionada carta de invitación. ¿En qué consiste? ¿Cuánto te puede llegar a ayudar? ¿Es muy importante? Muchísimo. ¿Te ayuda? Muchísimo. ¿Sirve? Muchísimo. Claro que sí. La carta de invitación consiste en que una persona natal de México que tengas como amigo, te otorga la carta de invitación. Allí redacta que se hace responsable de ti. Por ejemplo, ¿qué puede decir en la carta de invitación? Puede decir, yo me hago responsable de su estadía de Luchito. Yo me hago responsable de su turismo de Juanita. Y así, ojo, la carta de invitación es notariada, no es una carta simple. Incluso Migraciones lo revisa a detalle. Puede llegar a llamar al notario para ver si la carta de invitación es real o falsificada. Mucho detalle con esto. Otra de las preguntas muy comunes que me realizan es cómo venir a estudiar a México, cómo trabajar, qué procesos pueden hacer para quedarse de forma legal. Primero que yo no soy un experto en temas legales migratorios, no, no, no. Pero he averiguado un poco, tengo un poco de noción y les voy a compartir a ustedes, tal vez les ayude. ¿Tú puedes venir a estudiar a México? Claro que sí. Es muy fácil, te dan la visa de estudiante y te puedes quedar muchísimo tiempo. Incluso puedes llegar a trabajar de forma legal como un ciudadano mexicano o mexicana. Hay empresas que contratan extranjeros, así que es cuestión siempre de averiguar. Averigüemos, hoy en día tenemos acceso a las redes, a distintas plataformas que nos pueden ayudar muchísimo. ¿Migraciones tiene el derecho de retener algunos productos? Claro que sí, si el producto está prohibido en territorio mexicano, claro que sí, te lo van a quitar. Esto suele ser carnes, licor, granos. Te lo van a retener, te dan una constancia. No es una multa, tampoco es un castigo o algo que te va a perjudicar a ti como viajero. No, solamente es una constancia que deja constar que te han retenido un artículo o un producto prohibido para el territorio mexicano. Así que ellos sí tienen el derecho de retener algunos productos. De igual forma, toda esta info también la puedes ver en la página de las aerolíneas. Entonces, ellos tienen ahí una opción para ver qué productos son autorizados y qué productos no son autorizados. Otra de las preguntas también considero muy importante. Me dicen, ¿la vida en México es muy cara? ¿Viajar a México es muy caro? Yo considero que es un poco caro. Si la vida es totalmente distinta, yo creo que es equivalente a lo que ganas en el país. Suele ser un poco, quizás, elevado el costo de vida aquí en México. Pero si sabes manejar tus ahorros o tus finanzas, vas a pasarla muy bien con tan poco. Vas a conocer muchísimos lugares. Recordemos que México, en sus distintos estados, tiene transportes que son muy económicos, que te pueden transportar a lugares turísticos muy impresionantes, muy agradables, con un bajo presupuesto. ¿Cuántas maletas, me preguntan también, que pueden traer a veces? Puedes traer las maletas que quieras. Cada una tiene un costo, claro que sí. Y no es nada económico una maleta más o menos de 20 o 25 kilos. Tú puedes traer la cantidad de maletas que quieras. Pero, ojo, también hay que tener en cuenta. Algunas personas dicen, voy a llevar muchísimas maletas y se traen muchísimos productos de México a Perú, de Perú a México, y para tratar de comercializarlo. Si tú no tienes factura de todo ello, se te queda retenido todo. Pierdes absolutamente todo. Por eso siempre es importante la facturita para mandar alguna mercancía a otro país. Son muchísimas las preguntas que me realizan en los comentarios. Es imposible contestarlas todas en su totalidad, pero en lo mayor posible lo realizaremos. Ah, importante también. No puedes llevar productos alimenticios, algunos productos alimenticios al avión. O sea, ellos te lo venden, pero tú no lo puedes subir. Es algo controversial, pero debes tenerlo en cuenta también. Porque si tú llevas algún producto que no puedes subir a la aerolínea, al avión, lo terminas desechando y ya estás en vano. ¿Cuánto dura un viaje de Lima a México, de México a Lima? Dura aproximadamente entre 4 horas y media a 5 horas y media el viaje. Hay que tener en cuenta que cuando tú sales de territorio mexicano o territorio peruano, el horario cambia. México está un poco más adelantado en horas que en Perú. Así que hay que tener en cuenta ello. ¿Cuánto tiempo puede estar un peruano en territorio mexicano? Puede estar de 90 a 180 días, o sea, medio año, 6 meses aquí en territorio mexicano. Pero recuerden que eso siempre depende de migraciones, el tiempo que ellos te otorgan. Obviamente tú puedes pagar una multa, sí puedes pagar una multa y te quedas un tiempo más, pero no es lo correcto. Siempre hay que respetar el tiempo que nos otorgan. ¿Qué pasa Alejandro si migraciones me dicen que no cumplí con los requisitos y me dicen tienes que volver a tu país? Pues ellos te suben a un vuelo humanitario y te regresan al país. ¿Puedes volver a viajar luego en otra ocasión a México? Claro que sí, estás en todo tu derecho. No creas que porque migraciones te devolvió a tu país natal no tienes la opción de volver a retornar. Claro que sí. Obviamente hay que evitar que nos retornen a nuestro país, pues porque la intención siempre es conocer el lugar, hacer turismo, ¿no? Y sería muy triste que nos retornen, pero llega a pasar. Te suben a un vuelo humanitario y te regresan al país. También me preguntan, ¿y si me retornan? ¿Pierdo mi viaje, mi vuelo? ¿La aerolínea me devuelve mi dinero? Eso depende de tu aerolínea. En la gran mayoría de casos lo llegas a perder, no hay ningún retorno alguno. Bueno, recordemos que la aerolínea no te asegura el pase al país. Simplemente te traslada bajo un monto monetario que tú lo otorgas, ¿no? Pero ellos no te aseguran ni tienen la obligación de que tú pases al país. No, no, no. Bueno, amigos, acabamos de llegar al final de este pequeño video, esta pequeña charla sobre los requisitos actualizados para viajar de Perú a México, este 2023, este 2024, para pasar las mejores vacaciones conociendo otras culturas. Recuerden, por favor, siempre investigar, averiguar todo lo posible, todo lo que puedan, por favor, llamen a Migraciones, vayan a las embajadas, averigüen con las aerolíneas, métanse a las páginas, por favor, averigüen siempre para que vengan y su ingreso sea totalmente agradable. Si te agradó este video informativo, por favor, regálame tu like, suscríbete al canal, déjame un comentario ahí en la cajita de descripción, quizás haya alguna pregunta que tengas, se me pasó por alto. Recuerda, si quieres escribirme al Instagram, lo dejo anclado y te voy a ayudar a disolver tus dudas en lo mayor posible, donde quiera que estés, haciendo lo que fuese que estés haciendo, te deseo muchos éxitos y muchas bendiciones. Me despido desde aquí, desde el Aeropuerto Internacional de Puebla, muchas bendiciones, ya nos vemos en una próxima aventura aquí en el Estado de Puebla, en la República en general. Chau, chau, bendiciones para todos.